¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dijo Noel Chagis, de Sin Bandera, al recordar que esta gira es muy importante para las dos agrupaciones que creen fielmente en el romanticismo. ¡Suscríbete al canal! Es importante la diversidad para que no todo se parezca, pero el ser humano también necesita profundizar, explicó el músico al comentar que ambas agrupaciones son de corte romántico, pero cada uno pose su propio encanto, por lo que el concierto será muy variado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!